Aún sin conocimiento del inglés, está claro que la forma de hablar de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos es muy diferente al inglés estadounidense en general. Por eso, los lingüistas fueron al mejor lugar en el mundo donde se podía estudiar los orígenes de este dialecto estadounidense, el pueblo de Samaná en la República Dominicana. Desde que comenzó la existencia de la esclavitud en los Estados Unidos, han habido esclavos fugitivos. Fueron tantos que los abolicionistas establecieron el llamado ferrocarril subterráneo para ayudar a esclavos fugitivos a esconderse y escapar y luego comenzar nuevas vidas y familias en libertad. La Sociedad Americana de Colonización, por ejemplo, se dispuso a trasladar exesclavos a África, pero otros aceptaron la invitación de Jean-Pierre Boyer, el presidente haitiano, quien recientemente había anexado el lado dominicano de la isla española. Aproximadamente 6,000 exesclavos llegaron a varias zonas de la isla, comenzando en el 1824. Pero un grupo de unos 500 exesclavos con el apoyo del líder religioso Richard Allen llegaron a Samaná, procedentes de Filadelfia. Mi nombre es Malta Wilmore de Kelly. Soy nacida aquí en Samaná y soy descendiente de los afroamericanos que vinieron en el 1824. The group that came to Santo Domingo, they felt happy, they gave them land, but many of them didn't feel satisfied, so many went back. It was because they got typhus fever and plenty of them died. But many of them remained. The group that came to Samaná, they were the ones that were more prosperous. And in a short time, those afroamericans, they organized themselves. They were well organized. Había poco dinero en uso, ya que utilizaban el sistema de trueque para casi todo. El crimen era virtualmente inexistente y los problemas raciales ni siquiera existían. En otras palabras, vivían lo más cerca posible de una utopía perfecta. Y trajeron a Samaná toda su cultura afroamericana, su religión, su idioma y sus apellidos. Cómo los exesclavos consiguieron sus nombres es debatido. Sus bisabuelos que llegaron de África perdieron sus nombres africanos, recibiendo nombres nuevos de parte de sus dueños. Te llamas Toby. Quiero oírtelo decir. ¿Cómo te llamas? Kunta. Kunta Quinte. Forzarlos a cambiar su nombre fue forzarlos a abandonar su identidad, y en gran parte tuvieron éxito. Sin su nombre, perdieron su último lazo a su patria africana. Solo les quedó su nombre cristianizado, pero sin apellido. En general, se supone que después de su liberación, algunos tomaron los apellidos de sus dueños, otros decidieron de usar el nombre de su profesión como apellido, y otros escogieron el nombre que más le llamó la atención. Fue con estos apellidos que ellos llegaron a Samaná. Lo que demuestra por qué hoy todavía hay apellidos no hispanos en Samaná, como los Vanderhorst, Kelly, Kerry, Green, Johnson, y muchísimos otros. Además, trajeron su comida. Entre ellas, notablemente, la receta para un pan de maíz, la cual los padres peregrinos habían recibido de la tribu de los Shawnee, y los esclavos africanos adoptaron por ser bueno y simple en su preparación. Le decían Shawnee Cake, la torta de los Shawnee, pero con el tiempo la palabra se transformó en Johnny Cake, y Journey Cake, torta de viaje, ya que se usaba muchas veces en viajes, porque duraba. Y aquí se convirtió en YANIKEKE. Entonces esto se llama el famoso YANIKEKE, de aquí de Samaná. Aunque diferente al YANIKEKE del resto de la isla, el cual tiene sus raíces en la cocina co-colo. Ya ven cómo funciona eso con los idiomas, ¿verdad? Cómo van cambiando y formando nuevas palabras, cambiando de sentido dependiendo de dónde uno vive. Lo único que trajeron consigo los esclavos que llegaron al continente americano desde África fue su cultura africana y sus idiomas, de diferentes tribus y lenguas como el Yoruba, Igbo, Fula, Shona, Swahili. ¡Uff! Hay como dos mil idiomas en África. Pero al llegar a América, fueron obligados a aprender el idioma de sus dueños, pues español, portugués, francés o, bueno, inglés. Pero igual como con quitarles su nombre, el obligarlos a hablar un idioma nuevo también fue un acto de dominación, para quitarles su identidad y obligarlos a la sumisión. Y lo aprendieron, pero con su toquecito africano. Llegaron a hacer una variación muy única, el inglés de vernáculo afroamericano, el A-A-V-E. Pero ahí está la cosa. Para muchos blancos que hablan solamente el inglés general americano, el inglés afroamericano suena mal hablado, machucao, como que esa gente no sabe hablar bien. Pero la verdad es que el inglés afroamericano no es mucho más o menos incorrecto que el mismo inglés americano comparado con el inglés británico. Porque para un británico, el inglés americano suena, bueno, mal hablado, machucao. Como que esa gente no sabe hablar bien. En realidad, el inglés afroamericano es simplemente una variación del inglés. Igual que el inglés australiano lo es, o sudafricano, con sus propias reglas y gramática y un historial igual de antiguo que el inglés americano. Y para entender los orígenes, hay que ir a Samaná. Establecieron su propia escuela con la ayuda de su iglesia, en la cual todos los hijos aprendieron en la mañana, la materia en inglés, y en la tarde, la misma materia, en español. Con la educación se formó una variación únicamente dominicana del inglés, el Samaná English, muy similar al inglés afroamericano antiguo, y por esto muy importante para los lingüistas para entender la evolución del inglés afroamericano moderno. Debido a su aislamiento, el Samaná English casi no cambió en 200 años, llegando a ser una cápsula del tiempo lingüística. A lo largo de los altibajos, la comunidad mantuvo su paz y su lenguaje hasta la década de los 1930, cuando el dictador Trujillo promulgó una hispanización de toda la isla. Se desalentó el inglés y se eliminaron las escuelas, lo que fue el comienzo del fin para este dialecto único. El idioma hoy es considerado un lenguaje en extinción. Como la mayoría de los descendientes aprendieron español, solo unos pocos de los viejos todavía hablan o entienden inglés. Pero el legado de los inmigrantes afroamericanos sobre la cultura dominicana es evidente. Varios se unieron a las fuerzas dominicanas en la guerra de independencia, así como en la restauración. Muchos abandonaron su derecho a la ciudadanía americana y llegaron a ser dominicanos. Por esto, es tan importante documentar las historias de estos viejos, los bisnietos de los esclavos afroamericanos que se escaparon, que son los últimos recuerdos que nos quedan de este episodio único de la historia dominicana. No. 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 samanenses de aquel entonces. Ya saben si nos quieren apoyar pueden apoyarnos por medio de simplemente ver el episodio entero y darle un like. Like a propósito es una palabra inglés y quiere decir me gusta pila. Ya saben denle un me gusta pila. Hashtag me gusta pila y le vamos a dar corazón. Ok y no olviden si nos quieren apoyar nos pueden apoyar en Patreon así como lo están haciendo todos sus amigos nuestros y le puedo decirle de que Patreon realmente es lo que nos lo que nos inspiró a seguir adelante porque es un grupo de gente literalmente diciéndonos me gusta pila. Pues ya saben gracias por todo y también un adiós de parte de Lola. De lo mío. A vos mi gente.